www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo utilizo la carretera y sí pido a las autoridades que nos apoyen de alguna manera porque no tenemos salida tanto para Pongo ni tanto por acá abajo, por la vía antiga. La Girón pasa, queremos que nos vayan arreglando hasta Pongo porque necesitamos, o sea, está un hundimiento en ambos lados. También tenemos un problema de la carretera a la granja del Colegio Alejandro. La vía que va a Cache, la vía está muy malo, malo, está de todas las zanjas como si hubiera ido la seca de agua. Hace vuelta las máquinas de aquí del municipio y colaboran los trabajadores. Ahorita están deslasterados todos, están deslasterados de nuevo. ¿Se entran carros ahorita? Sí, un carro se entran para Riva de Jorge. Lamentablemente tenemos nuestros niños que salen a la escuela y nos cuesta pagar las carreteras, dan la vuelta por Pongo y es un problema para nosotros como padres de familia. Y quisiera que nos ayude de esa manera. Sí, lamentablemente se cesó la escuela de Leo Capa. Son cinco dólares diarios que tenemos que pagar de mañana, cinco de tarde, cinco. Sí, incluso ya no quieren, dicen, POSPONGO, pero POSPONGO también está mal. Y nos cuesta mal las carreteras. Y usted sabe que para acá no tenemos un transporte que hay estable, sino solamente puras carreteras. O sea, para cualquier cosa no nos tenemos que llamar carreteras. Sí, hace un mes más o menos que, gracias a Dios, el municipio nos ayudó, nos dio la maquinaria, limpia y acerclamos ahí en el sector de los señores Tenezacas, pero de nuevo se jodió, metimos tanta piel, el municipio nos ayudó, con unas semanas trabajamos de lunes, sabían, se arreglaban, sabían, pero ahora en este día salgo y veo que ya vuelta se dañaron y no hay como transitar por ahí. Sabía, o sea, utilizamos Yurincualo, Leo Capa Chico, Leo Capa Grande y a la vez Rumipamba. Hace poco tiempo, pocas semanas, arregló el municipio. Sí, gracias al municipio, o sea, nos dieron la maquinaria, nos quedó una vía accesible, pero lo que pasa es el problema que existe mucha agua en la parte, o sea, existen unas lagunas en la parte alta y ese es el problema que filtra todo, quedó una vía bien accesible, son pocas semanas, pero ¿qué pasa? que la vía ahorita está ya sobre el derrumbo mismo, entonces no ha durado pocas semanas. Sí, es un problema geológico porque dicen que de ahí de la carretera a unos 100 metros hay una laguna donde estancan el agua y eso queríamos que algún ingeniero o alguna autoridad vayan y vean para ver si metemos unos tubos grenados, alguna cosa para secar esa laguna. O sea, tenemos que controlar el agua, porque principalmente cuando llueve el agua va desde el carretero nuevo y esa agua nunca tiene un destino a un lugar fijo. Ahora aquí en Santana también vemos que está casi atrizado todo. Sí, está atrizado, incluso hicimos un muro de piedras y tratamos de hacer un muro sacando de abajo, pero los de Rumipamba no nos quieren ayudar, de todas maneras tratamos nosotros de desagradicemos un murito ahí y tratamos de botar un poco más arriba. Las cunetas están llenas de montes, todo eso se mete a la vía. Sí, eso vamos a tratar de hablar yo con el presidente para ver si en un caso hacemos una menga y tratamos de limpiar las cunetas.